En desarrollo de rutinas de verificación y supervisión por parte del subcomandante de Policía Norte de Santander y ante los recientes hechos que han afectado el orden público y la seguridad, se dieron a conocer los avances de las investigaciones que se adelantan con el fin de llegar a esclarecer circunstancias y responsabilidades. Hubo una reacción inmediata también en los días siguientes que, como es día de conocimiento de ustedes, permitió una incautación de armamento de largo alcance, de armamento incluso de un potencial destructivo significativo como es el arma LMGL, que es un arma que, como sabemos, al interior de las Fuerzas Armadas puede causar un daño mayor, una afectación significativa, asimismo munición. En el caso que se presentó en la madrugada del jueves en el barrio Simón Bolívar, donde fue lanzada al interior de una vivienda una granada que no detonó, la policía ya tiene una idea sobre la persona a la cual iría orientado el atentado y detalles de su pasado delictivo. Se tiene conocimiento por ahora que una de las personas que aquí habitaba es una persona que tiene antecedentes por el delito de homicidio y por estupefaciente, es una de las personas que pensamos nosotros que iba dirigida hacia él. La munición que quedó en estado de abandono fue destruida de manera controlada y se intensificaron operativos de seguridad en el sector. Entre tanto, en el caso de la masacre ocurrida en el sector de las Liscas, este se habría originado en el desacuerdo entre negociadores de droga quienes prefirieron ajustar las cuentas de manera violenta. Todo indica de manera preliminar de que se trata de un ajuste de cuenta por razones de temas de estupefaciente. Es lo que de manera preliminar podemos señalar por ahora mientras que avanzamos en la investigación y en este hecho, como se pudo observar, también se emplearon armas de largo alcance. Las averiguaciones preliminares adelantadas por la policía permitieron esclarecer que entre las víctimas hay quienes tenían antecedentes enmarcados en conductas ilegales. Tenemos conocimiento de una de estas personas que tiene algunos antecedentes relacionados también con el porte ilegal de armas y una de estas también personas que aquí estaba dentro del suceso de origen venezolano. Es parte también de los controles que vamos a seguir implementando. La policía viene adelantando planes de seguridad en puntos donde la comunidad está pidiendo la presencia de la fuerza pública y donde se creía que las patrullas no llegaban.